En la fauna del Congreso de los Diputados hoy se han vivido los instintos más primarios, han sucedido cosas que vamos a analizar, no sé si como psicólogos o más bien como antropólogos, porque no podemos hablar más que de fauna, sí, de animales prestados a la política que han dicho cosas realmente increíbles. No te lo pierdas porque vas a ver qué es lo que ha ocurrido después de que Santiago Abascal diera un discurso, un discurso de estado muy claro, muy contundente, un discurso que puede pasar a la historia, pero después de ese discurso se desata el odio. ¿Por parte de quién? De alguien que has visto ya o verás en otro vídeo. Venga, quédate conmigo porque lo vamos a analizar todo. Vamos allá. Así es, aquí lo tenemos. Tenemos la imagen parada, lo tienes aquí. En esta imagen te pido que observes, Santiago Abascal acaba de dar su discurso, un discurso que tienes en otro vídeo. Y fíjate, tenemos la bancada que aplaude, Vox, y aquí tenemos una persona que se pone de pie con las manos así en el peto, que es el diputado Pisarello, que hemos visto en otro vídeo. Tenemos su discurso, un discurso que dio muy cargado de odio. Fue, en realidad, un discurso lamentable. Y fíjate qué es lo que hace esta persona. Gracias, señora Abascal. Señor Pisarello, ¿por qué me pide la palabra? Sí, presidenta. Artículos 71 y 72 del reglamento por alusiones personales. Bien. Pisarello habla de alusiones personales porque Abascal se refirió a él cuando habló de que hubo una persona que arrancó de su ayuntamiento la bandera de España y, curiosamente, Abascal intervino después de dar un discurso Pisarello en el que habló de fascistas, de neofranquistas, refiriéndose a Santiago Abascal y al grupo parlamentario de Vox. Y a partir de aquí vamos a ver cómo sigue la cosa. Silencio, por favor. Tiene un minuto, señor Pisarello. Gracias, presidenta. Solo para decirle a la señora Abascal que soy nieto de republicanos andaluces que cuando escuelto el seu neofranquismo me siento orgullosa en catalán y orgullosa en latinoamericanos. Que cuando oigo su neofranquismo me siento orgullosa en catalán. O fuera de Donosti, le diría que los que trabajamos y vivimos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento y que forman parte de organizaciones históricamente islamófobas, históricamente antisemitas y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafa. Fíjate con qué rabia, con qué odio habla de un... Esto es un complejo. Es decir, fíjate cómo arrastra, soy nieto. Me da igual de quién eres nieto. Es que me suda la p*** de quién eres nieto, de verdad. No podemos seguir arrastrando mandatos genéticos o de quién sabe qué y condicionar nuestra vida y nuestra ideología en base a quienes eran nuestros abuelos. Rompe ya con el pasado. Deja de ver fantasmas. ¿Por qué? Porque sus palabras son motivadas por el hecho de que a su abuelo le hicieron lo que le hicieron. Vale, se lamenta, pero se lamenta lo que le hicieron a él como se lamenta lo que le hicieron a muchos más. Pero esto no le arroga el derecho dos generaciones después de ver fantasmas donde no lo hay, de atribuirle a Santiago Abascal la condición de aquellas personas que hicieron lo que le hicieron a su abuelo. Este es el problema psicológico y esto es lo que deriva en la enfermedad del odio por parte de aquella persona que no entienden que dos generaciones después ver a los oponentes actuales y proyectar en ellos, en sus figuras, los conflictos no solucionados a nivel emocional, de los traumas familiares provocados por la violencia, por lo que haya ocurrido, que es condenable, obviamente. Pero esto no les legitima para considerar a las personas de hoy los culpables de aquello que le hicieron a sus antepasados. Santiago Abascal no tiene ninguna culpa ni ninguna responsabilidad con lo que le hicieron a su abuelo. Pero su odio, su rencor albergado dentro a proyectar esa responsabilidad dos generaciones después a su oponente político está sublimando, si queremos hablar en términos psicoanalíticos, su odio volcándolo en una persona que vive hoy y que no tiene ninguna relación con aquellos que le hicieron lo que le hicieron a su abuelo. Pero aún así, él se arroga el derecho de la legitimidad de llamar fascista a Abascal y de atribuirle toda la maldad de aquellas personas que le hicieron daño a su abuelo. Esa es la cuestión. Es el tergiversar la historia dos generaciones después para proyectar la carga emocional que uno tiene y buscar chivos irresponsables de cuestiones que ocurrieron y que fueron otros los que la perpetraron. Y aquí tú me dirás, sí, pero es que tiene ideología similar. No son momentos históricos diferentes. Y lo que le hicieron lo que le hicieron a su abuelo habrá tenido motivaciones diferentes, justificadas a lo mejor en una ideología. Habrán sido criminales. Pero no es la ideología lo que lleva a maltratar o asesinar a las personas. No. Es la maldad que lleva dentro uno. Y entonces, en base a eso, ¿de qué manera te arrogas el derecho a considerar a una persona que vive a día de hoy y que no estuvo en aquel momento? Tú que tampoco lo estuviste y no sabe lo que ocurrió. No sabe cómo se gestaron las cosas. O lo que sabes, desde luego, ha sido trasladado de acuerdo con una perspectiva. Pero en base a eso, te arrogas el derecho a tener la razón. A considerar que tu relato, a imponer tu relato y considerar que ese relato es el que tiene derecho a existir y hacerte actuar de la manera igual de cruel y con el mismo odio, posiblemente, de aquellas personas que le hicieron daño a tu antepasado. Te arrogas, por tanto, el derecho a utilizar el mismo odio que tú condenas hacia tu abuelo para proyectarlo a una persona que está viviendo a día de hoy y que es ajena a lo que puede haber ocurrido en tu familia. Así que resuélvete primero ese conflicto de odio, porque esto es lo que te lleva a proyectarlo en la política de hoy y a buscar culpables en la gente que vive a día de hoy de aquello que le sucedió o que le hicieron a tu abuelo. Es totalmente enfermizo y es lamentable que haya personas en política, que tomen decisiones en base a estos mecanismos de pensamiento. Desde la no salud mental, porque esto no es señal de tener una salud mental adecuada para tener un cargo de poder. Y el mejor indicador de todo esto son las palabras que usa esta persona, la forma en la que se comunica, el lenguaje no verbal que tiene, la agresividad, el odio que se le ve en todos los músculos de su cara. ¿Cómo puedes hacer el bien para la sociedad si llevas tanto odio dentro que no tienes resuelto? Vamos a ver cómo sigue esto. Gracias, señor Pisarelo. Silencio, por favor. Señores y señoras diputadas, silencio, por favor. El señor Figaredo pide la palabra, porque pide la palabra. Por favor, un poco de silencio. Posiciones personales a miembros del Grupo Parlamentario Vox. Señor Figaredo, me permitirá que... Por favor, por favor. Por favor, señores y señoras... Intentemos no dar este espectáculo, que la gente no se lo merece. Por favor, señores y señoras diputadas. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Esta mala educación no lleva a ningún sitio. Tiene la palabra... Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rayo Lombarte por un... Francina Armengol no le da la palabra al deputado de Vox, que por el mismo artículo pide el mismo minuto. ...tiempo de siete minutos. Y por favor, pido respeto a la Cámara y a la democracia y a la gente que nos está escuchando. Señor Camio, tiene la patria. Veamos aquí la foto, Figueredo todavía de pie, hay alguien detrás que se levanta, pero aquí en la bancada de izquierda, muchos indicando, insultando, aquí tenemos otra persona de pie, aquí tenemos alguien también. Figueredo se enfada porque no le han cedido la palabra, no han admitido por el mismo artículo su reclamación. Señor Figaredo, le llamo al orden por primera vez, por favor, guarde el orden. Señor Rayo, tiene la palabra, por favor. Gracias, señora presidenta, señora presidenta, señora presidenta, señoras y señores diputados. Señor Rayo, tiene la palabra. Señora presidenta, se escucha, yo creo que se escucha fascista, fascista y corrupto, corrupto o algo por el estilo. Señor Mariscal, señor Mariscal, señor Mariscal, le llamo al orden por primera vez. Señor Rayo, tiene la palabra. Señor Sánchez, le llamo al orden por primera vez. Señor Rayo, tiene la palabra. Señora presidenta, señoras y señores diputados, aunque les cueste y les duela oírlo, Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía. Europa, señorías, Europa la ha bendecido. Europa la ha bendecido. Cataluña la ha agradecido y estas Cortes Generales la avalan hoy aquí. Por mayoría cualificada, cuantitativa y cualitativa, de los 15 de los 19 partidos políticos presentes en esta Cámara, de todos los grupos parlamentarios, excepto dos, el Partido Popular y el neofascismo que embiste. Montaraz y cerril, como acabamos de comprobarlo. Este es lo que tenemos y esta es la altura de la campaña electoral europea. En nombre, si antes era el fango, yo creo que desde hace, desde ayer, con los insultos a Giorgia Miluni, parece que la palabra fascismo va a estar muy en la boca de algunos, de aquí a los próximos días. Señoría, señorías, filonazis. Señores diputados de Vox, señores diputados de Vox, esto no es posible. El que tiene el uso de la palabra, no. El ser demócrata implica saber escuchar al que piensa diferente. Ser demócrata significa saber escuchar al que piensa diferente. Le han llamado fascismo y nazi. Y esto es pensar diferente. El señor Abascal ha tenido el uso de la palabra y la gente le ha respetado, aunque muchos aquí seguramente no han compartido sus ideas. Por favor, ahora está en el uso de la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Luego le corresponderá el turno al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y yo pido el mismo respeto para todos y para todas. Sinceramente, eso es lo que se merece la ciudadanía. Y no estos gritos ni estos insultos. Por favor. Realmente distópico todo esto. No sé. Dime tú qué es lo que opinas al respecto. Te espero en los comentarios. No sé. ¿Sabes una cosa? Es muy típico de los perversos narcisistas, de los psicópatas. La técnica del gaslighting. La técnica de alterarte la realidad para que dudes de ello. Y en la palabra de Francina Armengol, cuando ella dice que la democracia se basa en saber escuchar, después de haber negado la impugnación en base a un artículo por parte del diputado de Vox, y después de haber escuchado los insultos por parte de la última persona que ha subido al estrado del Partido Socialista, hablando de fascistas y filo nazi, es curioso que esto se le llame democracia. Entonces, claro, es natural que tú pienses, ¿pero estaré equivocado yo? A lo mejor no estoy siendo yo equilibrado, no lo estoy viendo bien, si es que hay gente... No. Nunca dudes de eso. Nunca dudes de lo que estás viendo, porque esto es lo que se pretende por parte de aquellas personas que con malicia, con artimañas, quieren aprovecharse de ti. En las relaciones personales, en el trabajo, sucede mucho en la pareja. ¿Cuántas personas he tenido que tratar yo? ¿He tratado yo? No he tenido porque me ha gustado tratarles. Que han venido envueltas en dudas, con su autoestima totalmente debilitada, porque han estado al lado de personas, ya sea en la pareja o en el trabajo, que le han contado una y otra vez sus películas, incluso negando la propia evidencia, hasta el punto de hacerles dudar y creer que ellos estaban en lo equivocado. En eso consiste la estrategia, en hacerte dudar, en funcionar ellos como si fuera algo totalmente natural, no mostrar, como hace Pedro Sánchez, que no se le mueve ni una pestaña, para hacerte creer que no se le mueve ni una pestaña. Para hacerte creer a ti que posiblemente estés en lo equivocado. Esta es la estrategia de las personas que cuando te manipulan se instalan en una seguridad porque lo que no consiguen contigo a través de los argumentos, lo van a conseguir por la parte emocional, lo van a conseguir por la persistencia con la que son capaces de aferrarse a un discurso por muy incoherente, por muy incongruente y por muy alejado de la realidad, que pero en base a la seguridad con la que se aferran a ese discurso y la capacidad que tienen de persistir en ello en el tiempo, al final tratan de prevalecer. Así que bueno, este es mi consejo si se trata de sacar alguna conclusión útil que podamos llevar a nuestro territorio viendo cómo funcionan los políticos y espero que te pueda ayudar si en tu vida personal te enfrentas a situaciones como esta, donde la realidad te puede llevar incluso a hacerte creer que tú eres el que está equivocado. Así que nada, en todo caso, si tuvieras alguna duda al respecto, siempre me tienes a disposición también como psicólogo para asesorarte. Si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad tratando de extraer enseñanzas desde la psicología que nos pueden ayudar en nuestra vida. Con esto es todo, un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.